Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, mi nombre es Luis Salazar, amante de los coches antiguos y más de los coches. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos otra vez a Colectivo FestiBook, hoy me acompaña un gran amigo, un cómplice de muchos años, que nos acompaña al FestiBook sin falta, y bueno hoy le pedí de favor que si nos dejaba grabar su bochito, ya varias veces ha compartido su cargo en el evento, pero hoy le dije, hoy me lo tienes que presentar, y tras mucho corretearlo, porque es un hombre muy ocupado, hoy logré esta aportación al canal, la cual te agradezco Luisito, porque... No hombre hermanito, tú eres mi hermano. Todos los días no son fáciles, pero hoy sí fue mi idea de suerte, cabrón. No, la suerte es para mí, la verdad, hoy agradecido contigo Pedro, con el joven que está muy atento al tema del video, de veras a los dos, gracias, y pues mira, se dio, aquí está el carrito, y pues, ¿qué hay que hacer patrón? Oye, pero platícame, ¿cómo te hiciste de él? Ay, es una buena historia, espérate. Y tú eres bueno para las historias, hermano. No, es una... en verdad que es una excelente historia, porque déjame te platico que yo tenía un Porsche 911 Targa SC 1977, y lo tuve con él, yo creo que 20 años, pero en esos 20 años, sufrí 20 años, y tú me vas a decir, pero ¿por qué? Si son hermosos, sí, por el tema de las refacciones. Y ahorita lo estamos platicando, el tema, como fue en esa etapa el cambio radical de Webers al tema electrónico de inyección, pues era muy rudimentario, ¿no? Estaba todavía como muy atrasado, y nos daba mucho, mucho problema. Entonces, bueno, ya el día que quedó el coche, ya cuando quedó, que me encantó, me dice un amigo, oye, te lo compro. Y dije, bueno, pues, como que me agarró no sé cómo en dónde, y lo vendí. Pero me dijo, necesito que vengas a mi casa, y que conozcas mis coches que tengo, para ver si me tomas un carrito. Le dije, órale, va, me late, pues órale. No, Pedro, tenía unos bochos de locura. Tenía el split window, oval window, tenía de todos, muchísimos. Entonces me dijo, pues, escógele, papá. Pues, ese fue el que me gustó, y ese fue el con el que me quedé. ¿Y hace cuántos años fue eso? No, mira, pues tengo más o menos, que serán con este carro, 10 años. Más o menos, 10 años debo de tener con este coche. Y quiero que aquí, o sea, quiero platicarle aquí a todos, al equipo de FestiBug, a toda la gente de FestiBug, que el coche, tal como lo ves, no le he puesto más que gasolina, ¿eh? O sea, se ve que es un carro que ha sido muy bien tratado, fue buen tratado, y nunca le he metido absolutamente nada en... Bueno, sí, le cambié nada más las llantas. Es lo único que le he cambiado las llantas. ¿Tú cómo lo ves? Oye, es lo que te voy a decir, oye, para 10 años, pues lo has conservado muy bien. Me decías que casi no lo usas, y este ha sido como su mascota, ha sido como su carrito, así como de cuerda. Le gusta, por sencillo. Y es un carrito que tiene una gran presencia, un gran manejo. Lo acabo de manejar yo, ahorita que, como está lesionado del brazo, yo lo ayudé a manejar. Y, caray, es un gran carrito, y que espero que este carro siga en esa apariencia, en esas condiciones. Tú me decías que estás pensando quizás hasta en venderlo, porque ya no lo puedes usar tanto como tú quisieras. La verdad que, no sé, a ver, voy a decir algo que es raro que a alguien que le gustan los carros, te lo diga. Ya lo disfruté, Pedro, ya lo disfruté, y me gustaría que otra persona lo disfrutara. Porque no puede ser también tan envidioso y tan egoísta, de nada más, porque lo tengo guardado. O sea, desgraciadamente, chicos, toda la gente que nos está viendo, el carro está guardado. Entonces, pues, es más, siempre le digo a él, ven por él, sácalo, úsalo, es tuyo, Chihuahua. Y sí, es cierto, cada rato me lo dice, y la respuesta es, si no saco los míos. Es que ahí está, Pedro, a ver, es que es muy, a ver, la gente que entiende de este tema, o por una o por otra cosa, no lo puede sacar. Que sí te digo una cosa, metes la llave, le bombeas y prende. Claro, y tiene muy buen manejo. Y sabes qué, esa parte yo creo que es algo que está pasando en gente como, de nuestra edad, yo soy mayor que él. Pero hay un desarraigo ahora de decir, menos, pero mejores. Yo también lo estoy haciendo, ya me he deshecho de algunos vehículos, algunos proyectos que yo tenía, también los he ido cambiando. Y, como dices, compartiéndolos a otra gente. Sí, sí, sí. Yo soy el indicado, yo ahorita, que lo arme el que lo tenga que armar, y va a ser el indicado para él. Y qué bueno, hay que pasar esos juguetes a otros nuevos coleccionistas y a otros nuevos jugadores de este juego de los astros. Claro, y fíjate, Pedro, algo que yo creo que tú lo sabes mejor que nadie. Que así como lo ves que está impecable, cuando tú lo vendes, o sea, tú se lo pasas, le está fetta a otra persona, le sigue metiendo. Claro, es que el carro... O sea, es que nunca acabas. Es que no existe el carro perfecto. De hecho, ahorita que lo grabamos, amigos, yo ahorita ya fuera de cámara, te voy a decir qué es lo que le falta, ahorita que lo revisé. Porque lo veo en el FestiBook, pero nunca le había puesto tanta atención porque nunca tengo tiempo en el FestiBook. Y nos coincidimos en muy pocas cosas y él siempre está chambeando. Entonces, cuando me lo encuentro, no hay tiempo de platicar de carros. Entonces, oye, he disfrutado tu plática, hermano, porque... No, a mí más. Nos vamos. A mí más, a mí me encanta. Y aparte aprendo de ti, porque en realidad sí te quiero reconocer que eres una institución en la materia. Ve nada más los eventos que haces. O sea, no cualquiera, Pedro. Pues gracias al apoyo de gente como tú, amigo, pero pues ya hemos evolucionado toda una vida aquí. Esto es cosechar mucho lo que se ha sembrado en el camino. Pero esto no se logra sin gente como tú que nos apoya con su carro, con la presencia. Con esa buena fama que le hacen al evento y al canal, ¿cuál sería el carro que tú dices de todos los que tienes ahora? ¿Con cuál te ves tú de viejo que te digas, ay, voy a tener mi carro, lo voy a dejar envejecer conmigo y de viejo lo voy a tener? ¿Qué carro te gustaría a ti? La neta, la neta, la neta, todos me encantan, pero me encantaría tener un safari. Un safari, me encantan. Pero un safari pintado así como de guerra, así como de... Sí, 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 me encanta. Sí, hay varios. Me fascinan los safaris, pero desgraciadamente son muy caros, están muy caros. Y bueno, pues tampoco estos juguetes no son baratos. No, yo sé que no están baratos, pero me gustaría tener, ¿sabes qué? La neta, un safari, y más porque son escapotables y le quitas las puertas y le quitas, creo, hasta el motor. Oye, pero tengo una duda, a ver si es cierto, ¿sí son anfibios o no son anfibios? Hubo una versión que es el Swing Wagon, que era un frío, el safari normal no es anfibio. Pero si hay una, ah, ok, sí, ¿por qué? Y el otro que es militar, que es el Kubelwagon, que también va a ser la misma plataforma, el 181, pero el único que es anfibio es el Swing Wagon. Swing Wagon. Te mando ahorita la diga, oye, pero no te voy a pasar cuando llegues a tu casa con tu safari, porque sé que lo va a tener, le voy a pasar como a mi amigo, al licenciado Memo, al cual le mando un saludo. Llegó bien contento, después de haber andado perreando un safari, años. Es que es perrear el safari, sí, es tan difícil. Y lo encontró, y llega y lo estaciona afuera de su casa, y le habla a su mujer. Mujer, mujer, ven a ver lo que me conseguí. Y sale y lo ve, la señora le hace así, dice, otra caja de herramientas, sí, ya tenía su onda. Sí, es que, ¿sabes qué? Sí, tienes quejas de herramientas. Sí, no, sí, sí, son complicados. No, pero la verdad me encantan todos los Volkswagen, la verdad. Hace unos años, en un evento que hace en México, nuestros amigos del Treffen, trajeron uno, una réplica, y ahí es cuando todo comenzó aquí, el abuelito aquí está. Y bueno, amigos, esto fue un agazado con don Luis, mi amigo. Gracias. Y les agradezco muchísimo que nos acompañen, no olviden suscribirse, darle like, y sobre todo, ayúdenos a llegar a más gente. Como verán, los videos ya son quincenales. Muchas gracias, y amigo, gracias por la entrevista. No, gracias a ti, gracias aquí a un joven, y gracias siempre a FestiBook por todo lo que hace por nosotros los bocheros. Y no me queda más que agradecerle a toda la banda bochera, y que Dios los bendiga, pero que principalmente Dios bendiga a los bochos. Gracias por haber visto este video de Colectivo FestiBook. Si quieres ver más contenido como este, te recomiendo darle click al botón de suscribirse, y sobre todo darle click en la campanita para ser notificado del próximo video. No olviden dejar un buen me gusta y sus comentarios sobre el que acaban de ver. Gracias y hasta el próximo video.